¡Suscríbete al canal! Tenemos que avanzar, lo dejamos justo en este punto. Ya sabéis que en otra parte de estas mismas instalaciones están Tifa y Aeris, que van por otro lado. A ver, aquí hay una materia de color verde que ya la tenía yo hecha al ojo antes. Una materia temporal. Vale, vale, vale. Por cierto, bueno, es que todavía no sé si voy a jugar más con estos o con Tifa y Aeris. A ver, uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántos pulsadores hay aquí? Vale, ¿cuál era el que había que tocar? A ver si aquí no lo pone. La puerta del área tres. Bueno, luego abrimos las otras. Vamos a empezar primero abriéndole a Aeris y a Tifa. Abrimos. ¿Pero qué? Comenzando la prueba del espécimen potenciado. Vale, o sea que me está esperando un espécimen potenciado, ¿no? Usa el terminal central. Que tengan cuidado y mucho. Vale, pues ya nos está avisando que hay que equiparse bien, ¿eh? Tifa, ¿estás ahí? Accedemos el terminal central. La puerta debe ser deslizada ahora. Sí, claro. Vale, aquí nos está avisando, ¿vale? Por lo menos nos lo avisa. Vale, vamos a tener seguramente algún enfrentamiento contra un jefe o varios enemigos o algo. Bueno, lo primero. Vamos a equiparnos bien. Vamos a ver. Eléctrica con elemental, sellado con vigorizante. Bueno, estas las tengo puestas así porque es lo que hay. La eólica, curación, hurto, primeros auxilios y Leviatán. Que, por cierto, en el combate contra la criatura esa que nos sacó el profesor Ojo, no me dejó invocar a Leviatán. Vale. Y tenía los dos segmentos que requiera. Aquí nos dice que invocar a Leviatán consume dos segmentos. Vale, tengo entendido que hay algunas invocaciones que no se las puede invocar en todos los sitios. No sé si será eso o porque es tan grande la criatura que es que no cabe en la pantalla. A lo mejor por eso no te deja. Bueno, me gusta como batifa. Vamos con Airis. Airis lleva gélida, protectora, aprendizaje. Vale, pero no tengo ninguna... A ver, a ver. Elemental. Vale. Y aquí vigorizante con sellado. Una materia que afecte a todos. Elemental y eléctrica. Airis. Esta. Área con gélida. Para atacar a todos con hielo. Casi que prefiero que sea algo defensivo. Vamos a cambiar el orden. Esta y esta. Y aquí esta la voy a combinar con la protectora para echar barrera a nuestras dos heroínas. Ahí. Y la de aprendizaje, pues voy a poner... Tenía antes puesta la de hielo, ¿no? Pues la de hielo se va a quedar con Airis. Es que quizá con Airis me interesaría atacar con Electro, que es... No sé qué hacer. Venga, vamos a ponerla de hielo. Vale. Por cierto, por cierto, por cierto. En el equipamiento de Airis tengo que desbloquear cositas. El círculo de apoyo, ¿vale? Vale. Y también tengo que... A Airis le falta un montón de cosas por debilidades. Esto tengo que farmearlo, ¿eh? Vale. Luego ponerle los puntos. De momento quédate así, Airis. Luego ponerle los puntos. Venga, vamos a entrar a ver qué es lo que nos espera por aquí. Laboratorio. Drum. Área 3. Vale. A ver qué es lo que nos sale por aquí. Vale. Una palanca. Vale, dale, Tifa. Uf, ese ha cruñido. Vale. Vale. Vamos a hacer aquí un golpe fluido. Venga, por ejemplo, a ese. Ahí está. Cuida, cuidado. Vale. Habilidades. Círculo de apoyo requiere dos. Qué puñeta. Ahora que lo hacía el... Aspire... No. Venga, vamos a tirar barrera a nuestras dos. Eso es. Vale. Tutú, no, Tifa. Vale. Ahí puedes hacer un turbo, por ejemplo, que das a varios. No, Tifa. Es que funde bielas, ¿eh? Es que yo creo que esa está... La tengo más peta que el propio Cloud, ¿eh? Y a Barret. Vale, fuera. Me preocupa Eris, porque tiene poquita vida. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es una transfusión de materia en un momentito. ¿Vale? Nos vamos a... Eris en gastar materia. Esta es la etérea, la iniciativa. Esta es la vigorizante. La vamos a cambiar por una vigorizante las que lleve más avanzadas. Cloud, por ejemplo. Sí. Vale. Ya tiene 4.000. Ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Vale. Hechizos. Cura más. Eris. Vale. Y hechizos. Cura más. Tifa. Perfecto. Muy bien, chicas. Continuemos. A ver, por aquí parece que podemos andar. Se palpa la tristeza. Pues hombre, esto tiene pinta como son jaulas para guardar especímenes, ¿no? Vale. Ahí veo un cofre que lo voy a tener que coger. Por aquí no puedo. Dando esta vuelta por aquí. Bien. Omnipoción. Nada, por aquí. Se ha ido. Ah, mira. Esto es... No puedo atacarle, ¿no? Vale. 1, 2, 3. Bueno, pues venga, que se... Casi prefiero que se abran las... Las compuertas de las jaulas. Pero no, no se abre. Aquí nada. Por aquí. Aquí tiene pinta que va a haber un combatillo, ¿eh? El área es muy grande, idónea para luchar. Venga, venga. Que sé que se van a abrir. ¿Ves? Si es que lo sabía. Vale. Un turbo, venga. Uy, va. Ahí es. Vale, venga, vamos a... Círculo de apoyo. Reina, la de los aliados. No, esa de auto destrucción. Venga, círculo de apoyo. Sobre ti. Venga, a ver cómo va esto. Vale. Hielo, no. Habilidades. Ahora glacial. Venga. Tampoco creas que ha hecho mucho, ¿eh? Vale, venga. Pues abrías otra vez. Círculo de apoyo. Esta vez sobre... Iris. Y ahora ya cambiamos a Cifa. Vale. Y hacemos el turbo ahora, aprovechando que está vulnerable. Una panterita menos. Una panterita menos. Uy, va. Ese gancho no te lo has comido. No, al final acaba de ir con él. Vale. Venga, vuelto fluido. Buena. Sí, señor. Vale. Venga, lanzo un hechizo. Un... El electro. Un electro más. Más. A este, que está muy lleno de vida. Ahí está. Uy, lo ha dejado... Tintando. Vale, para otro. Quieto. Tarzán. Vale. Anda, tengo el límite. Pues vamos a... A soltarlo. Mola, mola. Venga, el golpe del fin. Sí, señor. Perfecto. Perfecto. Muy bien, chicas. Sí, a gusto. ¿Cómo repartís? Venga, cura más aéris. Que gaste puntos aéris, eh. Que gaste puntitos, eh. No me deja... Ah, porque no tiene la materia cura. Vale, vale. O venga, entonces... Tiene que ser... Vale, perfecto. A ver. Más cositas por aquí. Nada, 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 nada... Nada, 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 nada. Por aquí, por este hueco tiene que ser. A ver. Fuera. Vale, punto de magia. ¿Qué es eso que hay ahí? Bueno, aquí... Están como... Con mucho polvo, ¿no? Aquí ha pasado algo. Vale, pero no hay nada interesante. A ver encima de la mesa. He mirado. Por aquí tampoco. Vale. Bueno, no perdamos más tiempo. Fuera. A ver. Mira, otro cofrecito aquí medio escondido. Bueno, mal que me da por mirar hasta debajo de... De las mesas. 5.000 giles, chavales. Anda, mira. Si tenemos ahí un bichito interesante. No hace falta que vaya de forma sigilosa. Si le vamos a dar una... Una currilla interesante. Vaina. Vale. Venga, un turbo. Para templarle. Vale. Vale. Venga. Me da igual que me hayas envenenado. Mételo un tacón ajo. Que cate el tacón. Que cate el tacón. Ahí está. Bien. Voy bien de vida, así que no voy a hacer nada. Vale. Nada por aquí. O por aquí. A ver, ahí dentro. Nada. Otra palanca. Vamos a ver. Vale. Vale. Punto de magia. Con el Hitler de Mako. Podemos cruzar por ahí. Y ahí hay un bicho esperándome. ¿Vale? Bueno. Ahora le damos caña. No hay problema. Vale. Oye, por cierto. Una cosilla. Que no... Los informes de combate. ¿Qué es lo que me queda? Porque recordad que para el combate con Bahamut. Para que se desbloquee el combate contra Bahamut. Tenemos que tener todos los informes. Vale. Me queda el uso eficiente de la magia. Y el aprendizaje de habilidades. De estas solo me falta una. ¿Vale? Y de estas subir tres de nivel. Que son... ¿Cuáles son? Sé que son las materias verdes. Vale. Claro. Es que ahora mismo... Esta es una Bellas. La he desellado. Y ahí creo que lleva alguna más. No, no lleva ninguna más porque tengo un poco hueco para las materias. Bueno. Aguanta. Que sepáis que si completamos el juego y no he subido de nivel todas las materias. Hay una opción para repetir capítulos. Que lo haríamos. Y ya así por fin haría yo fuera... Bueno. Fuera de lo que es la serie. Como un capítulo extra. Con el combate con Bahamut. Que quiero... Quiero capturarlo. Tranquila, Tifa. Si no pasa nada. Si nos caéis. No pasa nada. Tú tranquila. Sigue tirando el círculo de apoyo. Hasta que aprendas. Sobre ti mismo. Venga. No pasa nada, Eris. No pasa nada. Por suerte se te carga la barra súper rápido. Venga. Círculo de apoyo sobre Tifa. Y ahora tu turno, Tifa. Un turbo que le tenemos tostadito. Mira. Hemos aprendido bien. Genial. Eh. Tuyo. Hechizos. Hielo más. A ese. Ahí está. ¿Está pasado? No sabe muy bien qué ha pasado. Venga. Mételo un golpe fluido. Y cae, ¿no? Ahí está. No. No había estado aguantando. Venga. Con un electro más se va a hacer puñetal ya el colega. Este quiere catar el tacón. Este quiere catar el tacón. ¿Quieres catar el tacón? Pues no. No lo has catado. Pero. Un golpe fluido te va a llevar. ¿Ya está? Venga. Sigue echando veneno. Condenado. Vale. Aprendizaje de habilidades. Muy bien. Chicas. Muy bien. Informer de combate. Vale. Ya le tenemos aquí este. Entonces. Solo falta el de subir las materias. Vale. Pues hay que equipar materias para que vayan subiendo. A ver. Aeris. Claro. A ver qué le hago. Mira. Este de la habilidad enemiga no vale para nada. Fuera. Ahora mismo no vale para nada. Me faltan. A ver. La tóxica la tengo subida. Sí. Protectora. La he desellado. La tiene tifa. Vale. Esta está disipadora. Esta la tiene cloud. Vale. Pues. Póntela. Sí. Vale. Que vaya subiendo esa. Me vendría muy bien volver al simulador para farmear pues combates y así poder subir de nivel las pocas materias que me quedan ya para desbloquear a Bajamut. A ver. Según esto. Reúnete con los demás. Vale. Vale. Ahí arriba. Si está la escalera y yo tengo que avanzar por abajo es porque hay algo arriba. Vamos a mirar. Buenas vistas chicos. Buenas vistas. Pero no vais a poder nada porque tifa lleva un pantaloncito. Vale. Sí. Hay un cofredito ahí. Lleva un pantaloncito ajustado y no vais a poder ver nada. Así que. Mala suerte chicos. Una unipoción. Bueno. Por cierto. De vida. Sí. Vamos a echar una rondilla. Venga. Aeris. Curadita. Y tifa tú también. Vale. Así me vale. A ver. Aeris. Camina. Eso es. Venga. Camina. Vamos. Mira. Parece que se queja. No sé cuánto quedará. Vamos por el capítulo 17. El último sé que es el 18. O sea que queda muy poquito. Yo creo que en un par de capítulos lo ruinamos la serie. Pero tengo interés en saber cómo termina. ¿Qué es lo que pasa? Vale. Aquí nada. Vale. Yo no tengo nada más. Por aquí. Vale. Aquí la remarco. Teóricamente. El objetivo está ahí. Si me deja bajar por aquí. Vamos a ver si es que hay algo que coger o algo. Vamos a mirar. Mira. Es un cofrecito. Por eso me dejaba bajar. Un éter. Bueno. ¿Puedo seguir bajando? Parece ser que sí. Ah. Pero aquí tengo que usar a Red 13. Y no le tengo. Así que por aquí no puedo continuar. Vale. Bueno. Me lo ha dejado bien claro el juego. Así que para arriba. Vale. Por aquí nada, nada, nada. Por ahí es por donde vine. ¿Qué es eso? Anda. Lanzo misiles. Vale. Vale. Aguante un momentito. Vale. Quieto. Hechizos. Ay. No tengo. Pues venga. Un electro más. ¿Cuántos hay? Venga. Pues a ese mismo. Vale. Aguanta. Venga. Con un turbo deberías acabar con él. Venga, Iris. Hechizos. Venga, barrera. Vale. Hechizo. No sé si el hielo mal le hará algo. Pero bueno, así probamos. Vale. Venga, un turbo. Y ya tumbamos a esta también. Vale. Cuidado. Hechizos. Venga. Ahí está. Venga, Iris. Tuya. Espere. Muy bien, muy bien. Vale. No tengo objetos. Mira. Ether. Atifa. Uno. Échate otro. Incluso otro. Vale. Y ahora, venga. A curarse. Y ahora cura. No. Más no. Una sencilla. Para ti. Hasta la tope. Y una sencilla para Iris. Vale. Vale. Imagino que sea por aquí. ¿Qué es esto? La palanca. Mira. Vale. ¿Podemos saltar por ahí? ¿Venga? ¿Venga? ¿Venga, habla con ellos. A ver qué dicen. ¿Venga? ¿Claude? ¿Pifa? Hemos usado el panel de control aquí un poco hace tiempo. Así que deberías ser capaz de llegar al otro lado. ¿Puedes ver? Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No. Dile que no. Un momento. Que es que estoy viendo que hay unas cajitas ahí. Las voy a coger. Una otra poción. No me hubiera dejado. Venga. O sea que ahora cambiamos a estos dos. Bueno. Pues aquí estamos otra vez. Vamos a ver. Antes hemos tocado la palanca 3. Vale. Probamos con otra. A ver. Vamos a ver. Ah, mira. Para curarnos. No sé si debería hacer en gaste de materia. Por aquí no ha venido. Vamos a meter materia. Sí. Vamos a ver. Equipamiento de materias. A ver. En el caso de Cloud. Tenemos la elemental. Pues aquí hay que poner una eléctrica. La que lleva Tifa. Venga. Perfecto. Disipadora. Vale. Ahí vamos a poner. Artera. Supresora. Mira. Aquí vamos a poner vida y punto de magia a tope. Así que vamos a poner esta de aéreo. Así que vamos a poner esta de aéreo, por ejemplo. Y de magia esta de aéreo. Perfecto. Vale. Entonces tenemos elementar eléctrica. La análisis. Y aquí, yo qué sé. Aquí le podemos poner una de ataque, ¿no? Disipadora. Eléctrica. Tiene la eléctrica. Yo creo que no necesita más de ataque. Pues ponerle... A ver. Que le ponemos a Cloud. Asociación vital. No. ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? La iniciativa. Sí. Vale. Perfecto. Y ahora, en el caso de Barret. Tiene Etherea. Vigorizante. Temporal. Curación. Aquí hay que poner una de aéreo. Que la lleva Eris. Combinado con la barrera. La protectora. Vale. Ignea. Curación. Y la de Lázaro. La de Lázaro. Resucitadora. Vale. Perfecto. Venga. Vamos a ver dónde lleva esto. La Valtoria, Drunk. Área 2. ¿Y eso qué es? ¿Qué peste? 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 De nivel de materias. ¿Vamos bien? Pues no sé. Pero llego hasta esta parte que está sin el problema del mapa. O sea que doy por hecho que debe ser por aquí. A ver. Nada, ¿no? Ah, sí. Hay un bicho de esos ahí. Vale. ¿Cuántos hay? ¿Dos? ¿Dónde está? Ahí. Eh, venga. Una espiral. Vale. Cambio de barre. Y ahora... Una ira de bocada. Vale. Bueno. Y ahora... Eh... Venga, ámperar. Vale. Tranquilo. Tranquilo, Clok. Tranquilo. Ya está. ¿Ya está? Me hagas. Tranquilo. 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 ni con el estallido ahorrate la munición bueno, no podemos ir ya, no hay otra opción que continuar si, pero será por aquí, imagino vienen unas cajitas un robot enorme vale vale, vamos todavía no eso es, hechizos esto le va a hacer mucha pupa uff, si que ha hecho pero tampoco demasiada vale vamos a cambiar la barra vale habilidades, ida de bocalan hechizos acuchillado cañón paralizante vale, venga, una carga ahora, según le tienes vale, genial, no lo ha dado ni bien no lo ha dado ya le tenemos, le tenemos tierno un disparo indio te vas a hacer puñeta ya muy bien venga, más juguetitos que son puntos de experiencia y debilidad para subir las materias mis juguetitos se estén rompidos no importa cuántas veces lo he visto así es el caso cuando realmente disfrutas tu trabajo ahora, para el siguiente paso vale, ahora que nos vas a sacar a ver se ha ido, no? lo que será por aquí? se ha abierto la puerta no tiene nada por aquí como amor de vida vamos a hacer una cura, si se encarga el barrio vale, mejor así vale, allí unas cajitas aquí habrá algún cofre escondidito no, hay cajitas que me vienen bien imagina para recuperar puntos de mágina a ver, que nos sacas ahora profesor, ojo no no ahora es la oportunidad para matar la tienda no para que te te arrasen no 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 ¡Suscríbete al canal! Vale, mira, vamos a aprovechar un electro más más a ese, al B. Vale, genial. He fallado. Vale, cambia. Hechizos, una barrera. Vale, perfecto. Vale, hechizos, voy a tomar más. Ahí está. Ahí está. Ahora sí que le he cazado bien. Genial. No, estallido. Vamos, que le estamos pintando a ese. Vale. Habilidades, ida de bocada, a ese. Venga, vamos a repartir. Puñetero Venero me está matando, tío. Te lo juro, eh. Vale. Agacia, venga. Te vas a hacer puñetas. Bueno, uno menos. Vale. Hechizos... No, un piro no. Pura más más a Claude. Vamos a Claude. Vale. Aguante un poquito. Vale. Vale, ahora con la carga performante le voy a caer. Ahí está. Venga, otro fuego. No veo nada. No veo nada. ¡Uh! Me han parado los dos. Puñetero. No veo nada. Mira, mira. Me está fundiendo a Barret, eh. Me está fundiendo a Barret. Venga, púmete Barret. Vale. Ahora. Hechizos. Cura más más sobre ti. Claude. Vale. Ahora. La carga. Se escondió el aporredor. A ver. A ver si sale alguno. Aquí ya. Tengo que cargar. Vale. Ya le tengo. Tengo un disparo en un nivel fuera. Va a hacer puñetas. Vale. Antes de nada. Hechizos. Cura más. Barret. Hechizos. Cura más. No. Cura más más a Claude. Sí. Cura más. Cura más a Claude. Testa casa. Cura más. Ahí está. A la priced barriera. a ver... oculto donde tiene que estar un cofre oculto un aro encadenado vamos a ver que es eso aro encadenado me permite vinculación a las materias me baja la física pero me sube la mágica me interesa me interesa, si vale, aquí le voy a poner la materia la eólica por aquí me interesa me interesa esto no es un hospital pero no es un hospital no es un hospital no es un hospital pero están encadenados ahora que? que demonios portacerebro Venga, ya me está envenenando No me lo puedo creer, que me esté envenenando ya Vale, una pirata Cambia a Cloud, no se abarre Genial Habilidades y la de boca Vale, espera, no me deja Mira que cachondo el bicho Anda, mira Tiene una cabeza adentro No, no, es que hay varios Bueno, puedo reaccionar o no Vale, venga, a ese mismo Venga Cambia a Cloud Aquí, espirales Vale, hechizos, venga, electro más más Al que pille Mira, el límite, cadena de ficción, al que pille, da igual Me los quito Vale, espirales Vale Hechizos No Sigue con la piral Barre, tu turno Ya está Bueno No ha sido tanto después de todo Hechizos Cura más más A Cloud Perfecto Y tú échate también Un más más no Pero un más sí Perfecto Vale A ver Por aquí puedo pasar Vamos a ver Vamos a ver Dónde lleva esto Ah, no Por aquí es por donde vine Correcto Sí Vale, da la vuelta Vale, aquí no hay nada por coger ¿Verdad? Pues por aquí Paso a paso Eso es No veo ni una afecho Voy a avisar a Tifa Vale Puerta 4 Abre la puerta a la red 4 Si queremos entrar tenemos que volver al terminal Vale La red nos abrirá Ahí Vale Vale Espérate Antes de nada Voy a mirar aquí A ver qué hay Ah, mira Un banquito Para recuperar Pues sí A ver Aparta red Vamos por aquí Nanaki Para los amigos Vale A ver si viene nuestro amigo Vamos Venga Colócate A ver Dale caña Please Venga Colócate de la palanca Eso es Bueno Ahora parece que se han invertido los papeles Ahí va Está red Vamos a echarle una mano Vaya No, no Espérate Primero hay que despejar esto Vale Tirar Vale Ya está Cuidado Cuidado Que le están dando caña A red Ahí va Shed No 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 He 3 3 He caído Un pinche inferior Junto con un enemigo Presten atención a la barra de la vitelera R3 Y acude con su ayuda Antes de que quede fuera de combate Vale Vale Vale, hay que transferir materias, entonces... Vale, lo primero que voy a hacer, equipamiento de materias, Tifa, el protector de élite te lo voy a cambiar por el que lleva Cloud, que es el aroncadenero, vale, elemental, con eléctrica, si, vale, etérea, vilo horizonte, vilos auxilios, aquí las que hay que subir, las que hay que tener, temporal, no, esa se la voy a dejar a Eris, se la voy a dejar a Eris, a su persona, venga, y aquí le voy a poner otra, que tengo, una curación, ah, ya tiene ya una curación, no, ah, sí, pues entonces le voy a poner cualquier, cualquier materia que necesite subir, eh, yo que sé, la energética esta no la he usado, esta misma, vale, eh, tú, no tienes nada, pues hay alguna forma de transferir las materias de un personaje a otro, a ver, 3 de grupo, eso es, eh, Barret, intercambiar materias, a Eris, no, vale, vale, protectora con área, vale, le vamos a poner a Eris, vilo horizonte y etérea, correcto, pero esta, no, esta, ahí, y esta, ahí, viene a Gélida, con, si, si, y aquí le vamos a poner la iniciativa, esta, vale, vale, venga, vamos, quiero ayudar a Red, bueno, y ahora salen estos, no me deja bajar hasta que no los mate, no, claro, jeje, estaba claro, hechizos, toma, huyelo más, más, todo esto es en Karakus, no, genial, me meto con el majo, eh, hechizos, hielo, a ese, venga, venga, hechizos mundo, venga, venga, turbo, já están, vamos, 거�rent está en este nivel, Bueno, ahora me salen aquí hasta el Tato Cambia a Eris Hechizos, una barrera No me fío de estos, son muy puñeteros Turbos Unidades, hechizos Sí, vamos a lanzar un hielo magmas Ahí sí Vale, venga, un turbo y le mandamos a hacer puñetas Ahí sí, se ha escapado, venga Toma, asco Vale, venga, ahora Eh, no, lo tiene Tiffany, cura Vale, hechizos, cura mal No, cura a Eris Con esto es suficiente Vale, vamos Venga, esta red ahí Vamos a echarle una mano Con estos golfos Vale, ahora Venga, un turbo Vale, habilidades Circula de apoyo Alidades Circula de apoyo Atifa, venga Vale 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 ¿Estás bien? Estoy ahora. ¡Bien! ¿Has encontrado algo de Cloud y Barrett? En realidad, ellos solo encontré la entrada a la 4ª. Pero para que se despegue, ellos tienen que acceder a la terminal central, lo que no pueden hacer de su... Quizá nosotros podemos llegar a ello en vez. Sí, vamos a probarlo. Al terminal central... A ver... Hay una palanca... Vale, perfecto. Hay que ponerse aquí y hay que mandar a Red. Venga, Red. Colócate. Eso es. Off I go. Red nos abre la palanca. Podremos cruzar al otro lado y desde la palanca que está en el otro lado, yo creo que tenemos acceso al... Terminal central. Dale. Un ascensor... A ver, he visto la palanca. Está tocando a Eris. Y no funciona, claro. Hay que tocar la palanca esta, seguro. Pues... A ver, ¿qué es lo que ha salido por ahí? Cañón paralizante. Vale. Genial. Venga, eh... Círculo de apoyo. Ya está, ¿no? Se da uno. Ya está. Fuera. Vale. Estamos en la plataforma central. Hay que abrir la puerta de la zona 4. Aquí. Gras. Claro. No. 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 Claro, nos está llevando a la D4 Eso lo sabemos Vale, a otra vez aquí para... Esto es un coñazo, esto de estar cambiando de materias Es un coñazo Venga, vamos a ver Cloud, puedo meter Esta de chocobo gordo Y Leviathan, mira Leviathan Se la voy a poner A... Barres que lleva, Ifrit, ahí Leviathan y si, me voy a llevar de las invocaciones Y voy a transferir todas Es que lo suyo, en el Final 7 Original, te dejaba transferir Toda de golpe, pero aquí no te deja Transferir toda de golpe, en fin No, a ver Eso es Las de Tifa se las voy a poner a Cloud Tú tienes protectora con área Esta es para Barret Vale Tifa, Vigorizante Sí Esta se la voy a poner a Cloud Vale Y... Mire, si no, si es que tarda o menos Equipando, fuera No, ahí le he quitado una que no debía Vale Tarda o menos equipando así Vale A ver Déjame entrar Equipamiento de materias Cloud Vale Tenemos elemental con eléctrica Le hemos puesto ya una de vigorizante ¿No? Y análisis Una de punto de vida De magia, perdón Una etérea, por ejemplo Esta Vale Disipadora La voy a equipar aquí Con otra de las que haya que subir de nivel Que era la de sellado Que ni la he usado Pero bueno Y esta es la artera Pues aquí vamos a ponerle una de curación Por ejemplo Esa Vale Así se puede curar Y Barret Pues... Tenemos protectora Tenemos insignia Resucitadora Vigorizante Esta de vigorizante La vamos a cambiar por otra vigorizante Que le dé más puntos de vida Curación temporal Vale Pues ya está Es así como voy a ir Y tienes tú a Leviathan Y... Cloud Le vamos a poner una invocación Que es Siva Me gusta más que Ifrit Vale Vámonos Eh... Por aquí No Espérate Espérate Sí Me ha abierto la puerta Hemos dicho Mira Además hay bicho por aquí Vale Eh... Vamos a tirar la de igual Muy bien Muy bien Este es el R4 ¿Por dónde será? Vamos a ir a estar un par De izquierda Un cofrecito Jeje Dos oñi pociones Vale Esto tiene pinta Que puede ser un buen sitio Donde enfrentarnos A un jefe Tiene pinta No No va a pasar nada Curioso Serio ¿Tú escuchas? ¿Tú escuchas? ¿Tú escuchas? así que el bocadón volador bueno ahora echar lo primero una barrera ahí, 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 métale a estallido un poquito vale, habilidades no, hechizos, échate prisa vale seguimos con barret, dejar a que Claude vaya a ganar su y ahora, hechizos, echa prisa a Claude también habilidades un análisis, por supuesto vale, no tiene ninguna debilidad clara vale, tiene 17 mil de vida no creo que nos cueste mucho vale, estoy viendo que el punto clave es ahí, hay que darle en la cabocha en la cabocha habilidades, no, alguna vez no, carga ahí voy a barret, tú no vale una ira de bocada al Ciencillos este vale otra ira de bocada al Ciencillos vale, quítalo y vete y eso quita un montón tienes habilidades guapas por usar si, la guardia contraataque a ver si vale vale no la he hecho mucho cuida no la he hecho mucho como pone, el bicho hechizos cura más más Claude vale, genial justo en el momento justo en el momento vale hechizos tiene el Lázaro sobre el Corus justo en el momento que le estaba curando vale vale hechizos no, miro no cura más más a Claude eso es dale ahí siempre dale un poquito hostia que putada tío ahora me obliga a combatir con las chicas ¿no? que no las tengo con equipadas las materias genial bueno tifa te tienes que encargar tú habilidades no tengo hechizos no tengo materias con tifa se las he quitado todas esto sí que no me lo esperaba yo ahora que tiras las habilidades cuidado a los que no tengo cura objetos una onda y poción sobre ti a ver si le puedo enchufar hay un turbo por ejemplo esto hay que darle poco a poco y mandarle de vuelta allá a ver ¿dónde está el campeón? bueno yo empiezo a tirar las aferitas esas que quitan una barbaridad objetos o ni poción a Eris me la he tumbado vale espérate a ver aguanta un momentito que tengas turno vale objetos cola de fénix a Eris que no tengo magia de cura macho joder otra vez me la he tumbado tío vale venga objetos cola de fénix a Eris tengo que desatar el límite para acá a Eris eso es límite viento sonador vale ahora un turbo y ponen las pilas aquí viene nuestro amigo ya está se va para allá volando es que no tengo joder chaval lo que me ha quitado ahí o las esferitas esas que quitan una barbaridad objetos aquí hay que tirar de ornipación ay me la he tumbado mierda pues una cola de fénix tifa vale esto sí que es una encerrona que te cagas vale ahí va objetos ornipación tifa por cierto tengo los elixires que no los he tocado ni con un palo muévete tifa se ha quedado atascada la condenada tío tifa eeeh échate un elixir venga así gasto uno curadita que no tengo ninguna materia tío increíble vamos a esperar que se canse lo único que puedo hacer vale me ha llenado el límite juzgos venga ahora perfecto límite golpe del fin pelo podemos hacer whatever perno lo que al todo hay sea la tío tú lo que , límite es que hay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!